Una mujer se cayó del piso 27 de un balcón cuando intentaba sacarse una selfie con su celular en Panamá. Sandra Manuela da Costa Macedo, una portuguesa de 30 años, falleció luego de desplomarse al vacío tras sentarse en la baranda del balcón. Los paramédicos acudieron al lugar rápidamente, pero no pudieron hacer nada para salvarla. Según las primeras versiones, Sandra es maestra y madre de dos pequeños. El Departamento de Bomberos de Panamá emitió una advertencia en su Twitter después de lo ocurrido, No arriesguen su vida por una selfie. Es mejor perder un minuto de tu vida que tu vida en un minuto. Según un estudio global realizado en 2018, se estima que a nivel mundial 259 personas murieron tratando de tomarse una selfie entre 2011 y 2018.